Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de ARK, hoy nos vamos a hacer la cueva del desierto para invocar después al titán del desierto, he venido pelotas porque sencillamente se me ha olvidado por ejemplo la armadura, no por otro motivo, pero la verdad es que no creo que existe la armadura porque no mora, ya gracias por lo que ya noto, yo creo que la mayoría de los animales ni siquiera hacen pocos de hecho, no voy a tratar de atacarme, no sé cómo morir eso sí, esto ya como he matado a las mantis, las mantis, me mataré a ver y nada, he traído a Wichi, a beber y comida, no he traído ni pociones ni nada, vengo a lo loco vengo a lo loco, pero a lo otro loco loquísimo, es una cueva que realmente creo que es bastante es larga no me quiero desmontar para que no me atrame bueno, es larga pero fácil si no me equivoco, porque no tiene nada más que una un desvío en toda la cueva que es al final y es al izquierdo al menos eso es lo que tengo entendido con lo cual, vamos a ver si yo nunca me la he hecho pero vamos, en vez de que es lo más sencillo del mundo aquí, por ejemplo, podéis venir con el traje tech, ir volando y ir directamente ahí porque hay que ir después por ahí arriba pero yo creo que es bastante más seguro venir con el... con el... con el anciano más que nada, por el que si vienes con el traje tech, las criaturas si que te hacen pocos y es verdad que aunque vueles, la mayoría evidentemente no te van a hacer daño porque no vuelas, pero por ejemplo, los te emprenan a agarrar, y si por lo que sea, te entra un lagazo y caes al suelo, las... como se llaman este lacho? o las que te duermen, te pueden dormir y eso sí que sería lo que podría ser tu muerte, por así decirlo entonces, en vez de hacerlo volando, con el traje tech, como digo, o... un animal, o por las paredes, yo consejo traer un fútbol y así lo tienes y lo noto, como veis todas las cosas, aquí hay un drop rojo pero no hay que poder internarse, como veis todas las opciones, aquí hay un drop rojo que usa el ese sello que te salga y no me da ni idea no me da ni idea me da imposible me da como atacarme, pero no me bajo me da solo me da que me da, no me da! me da como atacar, me da como enemigo me da como atacarme me da como atacar, a ver no podemos nada no podemos algo vamos a bajar Tampoco es demasiado bueno, ah, perdonad, ya tengo la boca un poco, es que no se aporte Bueno, como veis, sin problema, con un gigante, mira, aquí hay dos caminos y es hacia la izquierda, es hacia allá, estoy seguro de eso, porque además se ve, pero quiero comprobar una cosa, a ver si hay algún drop, aquí puede que aparezca algún drop a lo mejor, por eso quería venir, pero ahora mismo no hay ninguno, de momento, como veis, no ha habido ninguna desviación, es una prueba súper, súper, súper fácil, no sé si hay alguna desviación como digo, más adelante, pero aquí de momento, ¿eso de ahí es un drop? No, ¿verdad? No, creo que a lo mejor es una, ¿cómo se llama? Una, una hoja del explorador, eso que he visto que brillaba algo ahí arriba, que no sé qué, yo creo que era una hoja de esas del explorador, o sea, aquí creo que es donde es la desviación, a ver, si por aquí puedes ir a la derecha, ¿no? Mira, otro drop rojo, y de hecho no puedes ir a la derecha, ¿no? A ver, no hay aquí tampoco ningún bicho, vamos a desmontar, que ya sabéis que si desmontas, te atacan, me vuelvo a montar para mirar bien, si hay algo, parece que no hay nada, ¿no? Sí, mira, una serpiente, además no me he pedido ni armadura, como digo, así que hay que tener cuidadito, bueno, yo supongo que ya no hay nada más, eso espero al menos, venga, coge el drop, ¿qué esperas? Supongo que sería lag, pues tampoco nada bueno, la verdad es que los drops rojos, esto es una mierda, lo que mejor cosas te da son los, ¿cómo se llaman? Los orbital drops morados, bueno, y ahora, pues para la izquierda, que es el único camino, de momento no hemos encontrado ningún otro sitio por el que ir, pero es fecha la que había una desviación en la puerta, y ahora, pues para la izquierda, que es el único camino, de momento no hemos encontrado la izquierda, o sea, a lo mejor te puedes ir por abajo, pero estoy casi seguro que es por arriba, así que si tenéis que elegir, de momento yo diría que por arriba, más que nada porque aquí está el artefacto, así que efectivamente es por arriba, la única desviación es irte por abajo, por el río, o aquí, voy a matar a la izquierda, o este antes, me toque la nariz, aquí está el artefacto, como digo, voy a hacerlo de antes, desmontar, no vaya a ser que alguna purlovia o algo, no la veamos y volvemos a montar, pero parece que no hay nada, así está, salgo, y pillamos el artefacto, ya veis que las cuevas estas, haciéndolas con giganotos, son muy fáciles, la verdad, muy fáciles, no tienen ninguna complicación, y ahora si quisierais invocar al titán, que yo no puedo porque lo tienen tameado, por desgracia, si no, lo haría, pero bueno, quería ya grabar, después de tanto tiempo sin grabar, que ya sabéis que he estado sin grabar mucho, porque el internet no me iba, y digo, mira, aunque no pueda, mira, otro drop, y aunque no pueda invocar al titán, que he visto que lo tenían tameado, voy a hacerme la cueva y a grabar algún vídeo, tengo aquí abandonado a los suscriptores, por Dios, esto no puede ser, parece que hay un bicho, a ver si este nos da algo mejor, pero no lo creo, bueno, mira, esta no está tan mal, tampoco es una maravilla, pero bueno, no está mal del todo, y ahora por aquí arriba ya, supongo que esto es el final, llegaríamos a, al sitio donde se invoca al titán, que como os digo no puedo porque está tameado, y ya estaría, esta es la cueva, así de fácil, me he venido, ya veis, sin armadura y sin nada, es que sabía yo que teniendo un giganoto es que es súper fácil hacer estas cuevas, pero bueno, ya habéis visto la ruta, o sea, realmente la única desviación es por ahí, por debajo del río, no hay que irse por ahí, lo demás esto tieso, no hay pérdida, y ya hemos llegado, esto es todo, que por cierto, ya os muestro de paso, ya que estoy aquí, bueno, espérate, no es el que vea ya alguna gloria o algo, me mate así en el último momento, no parece, os muestro lo que hace falta en caso de que quisiésemos invocar al titán, que como digo, ahora no puedo, si hay bien, anda mira, se han dejado artefactos aquí, hay artefactos puesto directamente, bueno, pues son 5 corazones corruptos, 10 garras de weaver de fuego y 10 pieles de sarco, y con eso puedes tamear al, uy tamear, invocar al titán del desierto, así que ya lo veis, una cueva súper fácil, la verdad es que con giganoto las cuevas que se hacen súper fácil, eh macho, no cuesta absolutamente nada, pero bueno, aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado, y ya sabéis, si os ha gustado, pues nada, suscribiros, darle like, compartir, etcétera, 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 y si nos ha gustado, pues nada, darle al dislike, pero por favor dejadme en los comentarios por qué nos ha gustado, que así mejoro yo como creador de contenido, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego.